Soy Marco Antonio García, vicerector de la Universidad de Lisboa. Hoy quisiera darte la bienvenida a nuestra casa de estudios. Una de las características que más nos distingue es la educación personalizada. Por eso cada alumno que ingresa a la universidad tiene un tutor o asesor académico que le apoya en el desarrollo de sus estudios. Este asesor a lo largo de la carrera le acompañará y hemos tenido experiencias exitosas a través de las cuales los alumnos se forjan metas altas y las llegan a alcanzar. Desde tu primer año de estudios, además de contar con una fuerte carga académica, realizarás prácticas en el campo de tu profesión. Además, estamos desarrollando desde hace muchos años convenios internacionales con universidades de Europa y el resto de América. Contamos con profesores internacionales que nos permiten ofrecerte el conocimiento que actualmente se ofrece en otros países del mundo. Por eso nuestro lema es Saber para Servir. A lo largo de una historia de más de 40 años, hemos forjado nuevas generaciones que han contribuido al desarrollo de Guatemala, inicialmente como IFES y desde hace 17 años como Universidad de Lisboa. En estos momentos hemos emprendido un paso importante en nuestra historia que es el desarrollo del nuevo campus, el cual está ubicado en el municipio de Freyjanes del Departamento de Guatemala. Creemos que este paso es importante porque nos permitirá acoger a más personas que quieran unirse a nosotros. Es un plan maestro que se desarrollará la primera etapa a partir del próximo año y a lo largo de los próximos 25 años se completará. Con eso podremos acoger las nuevas facultades que tenemos en mente, la Facultad de Salud y la Facultad de Humanidades. Actualmente aportamos a la sociedad personas dedicadas a la administración de empresas, a la arquitectura, al derecho, a la ingeniería y muchas carreras más, con las cuales nosotros creemos firmemente que cooperamos al desarrollo. Si tú estás interesado en estudiar administración de empresas, administración de instituciones hoteleras o ser un chef, la Facultad de Ciencias Económicas te espera. Si quieres ser abogado y notario, la Facultad de Derecho es tu camino. Si tú quieres ser un ingeniero exitoso, ingeniero industrial o ingeniero comercial, venga a nuestra Facultad de Ingeniería. Si quieres ser un periodista o un comunicador audiovisual, debes de ir a la Facultad de Comunicación. Si quieres ser un arquitecto, un diseñador gráfico, un diseñador industrial del vestuario o un decorador de ambientes, tu lugar está en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y si quieres ser un psicopedagogo o un psicólogo, tu facultad es la de Educación. Si tú quieres ser un profesional competente, tener actitud positiva y ser socialmente responsable, esta es tu universidad. Te esperamos.